Marcela Mistral estrena tema inspirado en el Team Infierno. El reality de los famosos continúa cautivando a las audiencias con su emocionante competencia y el Team Infierno se ha convertido en el grupo dominante y hasta en el vencedor del reality show. Ahora, la esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral, ha lanzado una canción para apoyar a este equipo tan querido por los espectadores. A través de su Instagram, Marcela, quien en varias ocasiones ha destacado su deseo de cantar, compartió el tema musical interpretado por los talentosos raperos Elmer y Diano, conocidos como los Tuexys. La canción ha generado gran entusiasmo entre los seguidores de la casa más famosa y en menos de 24 horas ha alcanzado casi 100.000 reproducciones. En su publicación, Marcela etiquetó a los miembros del Team Infierno, al que pertenece su esposo, Poncho de Nigris, con quien tiene tres hijos. La presentadora ya había anunciado hace un par de semanas que se encontraba trabajando en algo muy especial. Ya ha sido de esta manera que decidió mostrar su apoyo y cariño hacia el equipo al que pertenece su esposo, con la finalidad de alentar a sus integrantes en su camino hacia la victoria. El video musical cuenta con la participación de Isabela Camil, esposa de Sergio Maggi. Otro destacado miembro del Team Infierno. Isabela expresó su agradecimiento a Marcela por invitarla a formar parte de este proyecto y mostró su admiración por la canción creada para el equipo. El recibimiento de los internautas ha sido sumamente positivo y muchos expresaron su deseo de que el video se muestre a los habitantes de la casa, para así ver sus reacciones. Los seguidores del Team Infierno se emocionaron con la idea de que los participantes del reality disfruten del tema y compartan su entusiasmo por representar al equipo. Algunos seguidores también expresaron su deseo de que otras personalidades cercanas a los integrantes del Team Infierno, como Niurka, la hermana de Apio, la hermana de Wendy y algún amigo o familiar de Nicola, también estuvieran presentes en el video. Esta muestra de apoyo y conexión entre los seres queridos de los participantes ha generado aún más entusiasmo en torno al equipo. El Team Infierno se ha ganado el cariño y la admiración de los espectadores de la casa. Y con esta canción lanzada por Marcela Mistral, demuestran una vez más unidad y determinación por alcanzar la victoria. Los seguidores del reality show no pueden esperar para ver qué sucede a continuación y cómo el Team Infierno continúa dejando huella en la competencia. Para más chismes e información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM. No olvides reaccionar y suscribirte. ¡Suscríbete!